Comenzamos con la polémica y la pregunta en redes sociales. La primera dice de la siguiente manera. Jocoro derrotó a Águila y tiene segura su participación en el grupo A de la fase 2 del torneo. ¿Es Jocoro el rival más complicado del grupo Oriente? ¿Quién lo diría? ¿Qué les parece si nos vamos con los goles y la victoria de Jocoro 2-1 frente a Águila? Bueno, vamos a revisar entonces qué ha pasado allá en Oriente. Este grupo que se antojaba complicado y vaya que lo ha sido. Y tantas sorpresas que Jocoro es líder y nadie lo mueve de ahí. Llegaba el primer gol del partido sobre minuto 31. Ovidio Lanza, conexión catracha. Los catrachos siguen dando de qué hablar. Arnold Meléndez también. ¿Cómo queda solo? Mira cómo queda tan solo. Mala marca. Solo cabecea. Mala marca y era el 1 por 0. Luego, esta es una gran definición de quién más. El único. Nicolás. ¿Cómo decís? El único. Nicovino, ¿no? Nicovino, Nicovino, Nicovino Muñoz. Era Nicovino y se fue, ¿eh? ¿Por qué? Ahí estaba el 1 por 1 ya sobre minuto 45 antes del descanso. Y en el segundo tiempo, el cabezazo de Éder Moscoso, el exjugador de Club Deportivo FASA, aparecía para anticipar a todos, le ganó a todos arriba. Y al final la victoria 2-1 del Jocoro sobre Águila, tercera derrota consecutiva. Ojo con eso. Empecemos entonces, ¿sí? Perdón, ya que decís tercera derrota, tercera victoria consecutiva para Jocoro, que es primera vez en primera división que lo logra. Muy bien, empecemos por ahí entonces. ¿Este partido trató más sobre un Águila para malo o un Jocoro para bien? Un Jocoro para bien, Álvaro. Me quedo con las buenas sensaciones que está dejando Jocoro. ¿Por qué? Porque no nos esperábamos este desempeño. Líder absoluto de su grupo. Le pega al que, en teoría, era el más fuerte. Ok, tú decís que no esperábamos eso del Jocoro, ¿esperábamos esto del Águila? No. Yo no esperaba de Águila esto. Tampoco. No esperabas lo que está sucediendo de ambos equipos. Yo creo que... Yo creo que lo esperabas lo contrario. Yo creo que tiene razón el profe Carlos Romero cuando dice que solo ellos creyeron en el proyecto, y yo creo que sí. No vamos a decir que creíamos que Jocoro iba a estar líder a esta altura. Yo creo que nadie lo pensaba. Solo él creyó en su proyecto y ahí están los frutos. ¡Qué bien juega este equipo! Ahora, con dos derrotas consecutivas entrando a este partido, ¿se le notó el nivel de urgencia al Águila en cancha? ¿Qué le cuesta jugar Águila? Sí, qué le cuesta. Le cuesta. Y yo creo que eso les está pasando factura. Que están en un momento que están perdiendo y no reaccionan. ¿Pero a qué se debe esa falta de reacción? ¿Sabes que yo sí creo, y disculpame Diana, yo quiero sacar al tema a Hugo Coria. No sé si le está pesando el no haber dirigido durante tanto tiempo y no quiero decir, no quiero, creo que no es la mejor palabra obsoleto en cuanto a idea, pero quizá le está haciendo falta, ¿no? Ese rodaje. Ese rodaje. A ver, y justamente el viernes hablábamos, ok, ya suman dos derrotas consecutivas, algún cambio, algún ajuste que debe hacer Hugo Coria de cara a este partido y al final no sé cómo vieron esa propuesta. Porque una cosa es reaccionar durante el partido, como tú mencionas, de repente pasividad. ¿Cómo vieron el planteamiento de Hugo Coria inicial? Mira, yo vi que el nivel defensivo no está a la altura, o sea, no sé qué es lo que tiene que hacer, no sé qué tipo de línea debería plantear. Ahora, al final yo no soy, nunca he estado en los zapatos de un técnico, pero su nivel defensivo sigue a la parte. Pero eso es un talón de Aquiles de Águila, porque viene desde varios torneos. Pero eso. Pero no era el talón de Aquiles antes, hablábamos que el talón de Aquiles de Águila era su cuota goleadora. También. Ahora la defensa, y que con medio, con la defensa medio rescataba los puntos, pero ahora tampoco es. En el pasado la fortaleza había sido justamente la línea de atrás. Ahora, esa flaqueza que tú identificas, pero que proviene de lo táctico, proviene de... Falta de concentración a luego. Sí, también. Si tú ves el gol, falta de concentración. Y es lo que te digo, el técnico te dice, tengan cuidado en esto, pero adentro es falta. Ahora, si cabecea él solo, y lo peor, a media altura, eso te demuestra que estás solo. Porque te pueden cabecear arriba, pero que te cabeceen ahí, o por lo menos que alguien te acompañe, ¿no? Para tratar de hacerte sombra, pero ni eso. Que ni saltan. Es falta de concentración, de adentro de los... Ok, hablemos de la otra moneda, de la otra cara, la moneda, perdón. Jocoro, ¿cómo vieron el parado de Carlos Romero de cara a este partido? Como siempre, ordenado, equilibrado, y ahora lo que a mí me llama mucho la atención es algo que no había visto anteriormente, por ejemplo, en la etapa con Águila, de Carlos Romero, no hacía muchos goles, ¿no? Le costaba hacer goles. Con Jocoro encuentra los goles, incluso, ¿no? Entonces, es un equipo muy completo, muy sólido. Yo creo que me atrevería a decir que hoy por hoy es el equipo más sólido del torneo. Y tiene adelante gente rápida, ¿viste? El gol que hace a velocidad de bordo y hace el centro. Yo le aplaudo mucho a la media cancha y al trabajo de Yubini Salamanca, porque se ordena muy bien y reparte muy buenos valores. Y lo que hace Reyes, Reyes también. Parte del juego de Jocoro y la cuota voladora de la que habla Nelson es por Yubini Salamanca. De hecho, Jocoro de ahí es donde surge y hace mayor daño sobre el sector de la banda izquierda. Y al final, también, complementarse, creo que esa es una de las fortalezas que tiene Jocoro hoy por hoy sobre Águila, es ese complemento y esa conexión que tienen sus extranjeros, en este caso los compatriotas, los hondureños, que sí se han entendido bien, no solo en este partido, sino que esa dupla está haciendo mucho daño también. Mira, y algo de Morbo, ¿no? Imagínate, el ex técnico de Águila que salió campeón y le gana. Bueno, pero hay que recordar que en la jornada 2 donde hablábamos justamente de ese Morbo fue Águila quien gana 2 a 0 sobre el Jocoro. ¿Qué cambió? Pues mucho, que uno ha evolucionado y el otro se ha estancado. Ah, muy bien. Ese es el punto. Águila empezó bien. ¿Quién termina incomodando más a quién? ¿Jocoro al Águila o el Águila al Águila? Jocoro. Bueno, el Águila al Águila. No, yo creo que es más mérito de Jocoro. Jocoro incomodando. Es más mérito de Jocoro. En este momento la necesidad de Águila de ganar y viene Jocoro y lo hunde. Dice, tranquilo, ahí quedate, quedate ahí. Ok, pero entonces hablemos con Camila. Águila al Águila. Águila al Águila. Águila tiene los recursos, tiene jugadores que conocemos en la saga, tiene un buen portero. Adelante tiene Nicolás Muñoz. Algunos de los refuerzos como Jan Maciel han estado haciendo un buen trabajo. Pero creo que son ellos mismos los que no están conjuntándose como se deben canchas. Están desconcentrando como dice el pájaro y están permitiendo errores que no le veíamos al Águila. ¿Qué más está quedando expuesto el Águila aparte de las fallas mentales? Me pregunto, ¿están funcionando los brasileños que con tanta pompa han llegado? Para mí... Y el ataque también, Álvaro. Para mí... ¿Se reforzó bien? Esa es la pregunta. ¿Se reforzó bien Águila? Yo creo que no. Tienen que demostrarlo. Yo creo que no, porque los jugadores que llegan, por ejemplo de Jocoro, Dixon Rivas, el otro se me ha escapado el nombre, pero llegan de Jocoro, yo no sé si eran jugadores para portar la camiseta de Águila. Creo que Reinaldo Aparicio sí es un gran elemento, pero a partir de ahí, no sé, Jan Maciel sí es un gran jugador, pero hay que acompañarlo. La pregunta ahora, viendo hacia adelante, ¿tendrá los recursos, Hugo Coria, para revertir esto? ¿Recursos tiene? Sí. Pero que lo pueda hacer, ya no sé. El uso eficiente de esos recursos, no sé. Seis goles para Águila, cinco de ellos para Nico. Las declaraciones de Coria, lo escuché, y dice que lamentable no, no hacen los goles. Que llegan, llegan, llegan y no concretan. Ahora, pero fue superado. No, por eso, pero te cuento lo que escuché de Coria y dice que una o dos ocasiones y les hacen gol. Con tres derrotas consecutivas del uno al diez, ¿qué tanto están sonando las alarmas allá en San Miguel? Yo creo que hay que esperar la siguiente fase. Yo creo que no, en este momento, creo que no es el mejor momento, valga la redundancia, para que suenen las alarmas así como sonaron en Firpo, que sí fue un cambio positivo, pero yo sigo pensando mal. Pero yo creo que hay que aguantarlo, hay que aguantarlo para la siguiente fase. Bueno, vale mencionar que se está platicando de tener el partido, el último de la fase de grupos ante Firpo, el viernes. Ya está programado. A las dos treinta de la tarde. Hay que estar muy pendientes, puede ser un partido que puede traer mucha cola. Bueno, rápido, antes de cerrar el partido, con cuatro victorias y una derrota, ¿es este Jocoro la sorpresa del grupo o el candidato del grupo? Para mí es el candidato. ¿Pájaro? Sorpresa y candidato. Sorpresa y candidato, este es diplomático. No, es verdad, es que te causa sorpresa que esté ahí. Sabes que para mí es más sorpresa, para mí es más sorpresa Águila y lo que ha mostrado. Para mal. No, pero para bien, para bien, entiendo que es tu pregunta, para bien, más sorpresa. Sí, es más sorpresa, hay que verlo ya en la siguiente fase con los equipos más rodados, ya viene un torneo diferente. Bueno, pasemos entonces al partido de Firpo contra Limeño. Pero antes, Álvaro, cerramos este tema, ¿te parece? Con los comentarios de nuestros televidentes en redes sociales. La pregunta tenía que ver con la victoria de Jocoro y si es el rival más complicado del grupo oriente. A ver qué dicen. Me voy con César José Aguilar en Instagram. Dice, sí, anda muy bueno en cuanto a la delantera, es un equipo difícil de derrotar. Cefran, Jocoro es un equipo, es muy sólido. Cada jornada va mejorando. Los hondureños, Ovidio Lanza y Arnold Meléndez le han dado mucha proyección ofensiva. Jocoro está para seguir dando muchas sorpresas. Darlene Guirola, pues ha hecho un buen trabajo, pero también los esfuerzos que ha tenido han sido buenos. Es un rival complicado en oriente. Saludos, adivinen a quién. ¡Álvaro! 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 ¡Epa! ¡Abrazo! Nos vamos al siguiente partido. ¿Les parece Firpo contra Limeño? Firpo que gana por la mínima y nos vamos con el único tanto, Cami. Así es, vámonos a este partido en una cancha con unas condiciones bastante cuestionables. Yo no iba a decir esa palabra, pero bueno, así cae el gol por banda derecha a un centro elevado que de cabeza encuentra Lisandro Claros al minuto 63 y lo pone así con el testarazo para que la pelota termine besando la red. Por cierto, qué diferente, se ve el 30% esta vez. Sí, bastante diferente el número. Me gustó también la celebración aprovechando la condición de la cancha de Lisadito. Muy bien, nos mantenemos entonces en oriente con el duelo entre Firpo y Limeño. ¿Quién necesitaba más de este partido? Firpo. ¿Por qué? Por su cambio de técnico, por el cambio de actitud que está teniendo Firpo, viniendo de unas, o sea, resurgiendo en primero. Pues le veo más cambio de actitud a Firpo que a Limeño, te soy sincera. Y además porque está en primera división y quiere seguir sumando puntos y ganando confianza y ganando respeto en sus rivales. Preguntabas este partido, Álvaro, el viernes lo analizábamos, analizábamos la previa. Yo te decía que era un partido en el que la situación de ambos equipos era muy similar con el cambio de técnico. Y para mí la verdad era más urgente para Firpo que para Limeño. Dejala el contexto que era muy similar, sino que toda la seguidía de cosas malas que ha tenido Firpo necesita empezar a paliar. Ok, eso sí te lo compro, ese argumento te lo compro. Pero a ver, Nelson, este Limeño viene de ser un equipo clasificado, Liga, con Cacá, por Dios. Sí, de panzazo. Bueno, pero clasificado. ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que clasificó? Sí, no se lo vamos a quitar. Pasantito. Tiene mérito, ¿no? Llegar en tercer lugar a la tabla general, a la tabla acumulada. Pero yo sí voy a concordar con Camila, voy a concordar con Diana, en que Firpo tenía más que probar en este partido, tenía más urgencia. Primero, por todo lo que traía en los últimos días, mucha confusión, pero también porque ellos mismos como institución se han presionado. Hablando que es un nuevo proyecto, que hay frescura, que vamos a buscarlo todo. El presidente dijo que quieren ser campeones en este torneo. Que no hay margen de error. No hay margen de error. Entonces, me parece que sí tenían que comprobar que hay un cambio y que es cambio positivo. Vamos a ver cuántas jornadas le dura. Lo claro es que hay mucha más presión en Firpo que en el año Fior. Porque imagínate, la Junta Directiva decide cambiar técnico, acaban de llegar a Primera División, las directivas son grandes. Claro. Y entonces Firpo tiene que demostrar que está ahí. Pero fíjate que ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo porque si acabas de regresar a Primera División, está bien que te exijas, porque creo que es lo que todos debemos hacer cuando llegas a esas instancias. Pero también tienes que poner los pies sobre la tierra y afrontar una realidad en la que equipos llevan más tiempo con un proyecto más avanzado. Claro, lo que pasa es que la expectativa de esta Junta Directiva sobre este Firpo es que es el Firpo de los noventas. Difícil. Sí, es lo que creen. Y aquí lo ha dicho. Aquí se ha dicho. Y hoy por hoy Firpo no se puede comparar con Jokoro. Firpo creo que no juega como Alianza. Firpo no juega como FAS. Firpo no tiene la capacidad que podría tener Metapan cuando vuelva a despertar. No tiene los refuerzos que han tenido otros equipos. Hoy por hoy está lejos. Es lo que he comentado. ¿Te acuerdas que hice ese comentario? Que la Junta Directiva ya quiere ser campeón. Sí. Y tiene que tener un poco de paciencia de ir poco a poco armando el equipo. Va a llegar un momento que van a armar. Pero vuelvo, repito, aquí tuvimos al presidente. Sí, pero ellos quieren ser campeones. Y la expectativa que me dejó a mí es que él no va a estar esperando a nadie, a ningún director técnico. No le quiso dar ese voto de confianza a largo plazo al Toto Gamarra. Sino que es, enséñame las victorias y ahí te va a tu chamba. Tu chamba está condicionado en la cantidad de victorias. Y el Toto ya se limpió las manos. Ya dijo que el plantel no lo armó él. No lo armó él. Como decimos, matando a su chucho a tiempo. ¿Qué para ustedes condiciona este partido? La cancha condiciona mucho. La cancha, es que no puedes evitar decirlo. Y yo sé que suena un cliché y que no deberíamos estar hablando de eso. Pero te condiciona y te ralentiza el partido. El gol llega de la única forma que puede llegar. Por arriba, de una pelota pasa. Es que cuando el campo está así no puedes jugar abajo. Tienes que tirar la pelota arriba. Y te quería preguntar sobre eso. Porque un director técnico tiene plasmado una idea de juego. Tomando en cuenta los diferentes factores del rival. Pero cuando se suma el factor clima. Cuando se suma el factor cancha. Esa idea de juego se va a la basura. ¿Cómo haces como técnico ante una situación como esa. Que ya tenés algo bien planificado. Bien preparado con tu equipo. Y de repente te tiran esa curva. Si te das cuenta que no puedes jugar a ras de piso. ¿Por qué? Porque el balón se detiene. Exacto. Te puede causar. Entonces, ¿qué tienes? Tienes que arriba lanzar. Hay que ser. Aquí es donde gana en el fútbol. En este tipo de fútbol. Con la cancha así. El pragmatismo. Hay que ser práctico. Firpo. Sufrir una expulsión. Un minuto 19. ¿Válido? ¿Les pareció? Podríamos. Cuestionarla. Cuestionarla. No sé si tenemos la imagen. Porque. Yo creo que sí. ¿Sí es válido? Yo creo que sí. Aquí viene. Yo creo que sí. ¿Sí? Vamos a ver. Yo creo que lo expulsaron. Porque se llevó ancheta también. Un dos por uno. Podría ser. Por ahí. Un dos por uno. Vamos aquí a la repetición. Sí. Para mí sí. Muy bien. Va sin. Sin querer jugar la pelota. El balón ya. Dicho eso. Entonces, ¿cómo cambia el Firpo con esa expulsión? Pues al parecer. Le cae bien. Es que aquí es cuando entramos al otro tema factor cancha. Porque fíjate, Álvaro Kelimeño jugó bien. No jugó mal. Tuvo ocasiones para meter gol. Lo que le faltó fue la definición. Y también que Mati tuvo una muy buena tarde. Podríamos decirlo. Entonces, me estás diciendo que lo único que limitó a este Elimeño durante 70 minutos de juego con un hombre más fue la falta de meter la pelota en la red. Le costó. No, yo creo que el Firpo sí pelea. Es cierto lo que dice Diana. Tuvo oportunidades. Hay que hacer esas oportunidades. Pero yo creo que el Firpo también hay que darle mérito. El Firpo luchó. Tenía uno menos. Y consiguió un gol en un momento clave. Eso lo dice todo. Bueno, pues en verdad con 10 hombres. Claro, es un triunfo. Luchó mucho y se defendió bien. Aquí el panorama del grupo de Oriente Jocoro con una ventaja inalcanzable. Terminarán primero en el grupo. Luis Ángel Firpo, 7 puntos. Ya superó al Águila, quien se queda estancado a media tabla con un limeño viendo hacia arriba. Próxima jornada. Ya les adelantamos. Águila Firpo se jugará viernes, 2.30 de la tarde, mientras que Limeño recibe al Jocoro el fin de semana. Ana, rápidamente, más confianza viendo hacia adelante. Firpo Limeño. Limeño. Pájaro. Firpo. Firpo. Limeño. Limeño, por eso el investido así. Firpo, 2 y 2. Firpo, le pongo la ficha a Firpo. Uy, estamos amarrados aquí. ¿Y tú? Desempatalo. Vamos a la pausa comercial y regresamos con la señora K, en La Polémica. La Polémica. Regresamos.